Bueno, vamos ahora. Llegó el momento. Más que todo son para los niños, digo yo. Sí, y ella que pase el primer. No puedo arrancar la moto. Ya no. Niños. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera va a ser la Araceli, va. A ver, ya va. Váyase para allá, pues. Espérame, le voy a poner su cabeza. Todo es con tu cabeza. Pero mire, pero más que le dudó más, ¿verdad? Que lleva más tiempo ya. Vamos a darle a los dos. ¿Pero que venga con tu hija? Llámenlo, Petit. ¿Usted imagina que es Titi? Como para gritar ahí se enredó. Debería recibir los regalos. Mejor. Va, vayas a ponerse el centro. Va a recibirlo, ahorita voy a decir yo que... Vaya a ponerse el centro. Un presente que se lo va a dar. O a felicitarla, pues después quebramos la piñata. Venga, ve. Porque ya me están preguntando. Más que te va a volar. ¿Y la piñata da? No. No, ahorita no. Tal vez le da la Inga, ¿eh? Vaya a ponerse el centro. Titi, acompañá a la serie porque no quiere irnos. Ahí fue la granja. ¿No me sentí? ¿Me sentí? Gracias, gracias. Sí, eso es Miguel. Pues sí, pero tú me sentí. Sí, para eso. ¿Cómo se levanta? Sí. Se me vio todo. Sí. Sí. La pareja bien feliz. Sí. Dígame conmá. Quien quiera pasarlas a felicitar, que pasen a felicitarlas. ¿Qué me da la duda? ¿Qué tal? 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 ¿Cómo es el vestido? ¿Qué tal? Como no hay micrófono, pura voz. Ni se escucha. No, no hay que poner atención. Si quieren pasar a felicitar a la compañera, pueden pasar. Este es su momento. ¿Ahorita se sigue escuchando? Sí, bien. Ahorita sí, doña. ¿Dónde estás? Vamos a ver quién es el primero. La mamá le dije a la ara que yo no le vi antes de ir a hacer regalos. Pero la va a ser lista. ¿Algo no? ¿Me preparas el cumpleaños? Bien viva. Ahí va la primera. ¿Eso es la mamá? Asombrado, se queda. Ahí va la primera. ¡Gracias! 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 Ya, ya la dimos. Voy si lo siguiente, ahora. Voy si lo siguiente. La piñata. Voy si, tío. Ya. Voy a reventar la piñata. ¿Y si detienes eso, verdad? Porque a mí se me levanta. A mí también se me levanta. Pero usted es menos porque tiene otro. Vamos, pues. Ah, como que... Usted imagina que es títico cuando está ahí. Está ahí, una de las otras frutas. Ahí la llamó a las frutas. Bueno. Dejé, de la chica. ¿De dónde es la chica? ¿Y si va a traer el chica? Allá creo que lo dejó en... ¿Le damos puertas o no le damos puertas? Ahí no. ¿20 vueltas? Sí. ¿Unas tres, aunque sea? ¿Unas tres. ¿Usted es lo que está de acá? Las tres. ¿19? Es que hay costadas, así no hay. Ustedes, pues, ya lo va a traer en el chica. ¿Y por qué a ese muñeco le cobraron? Porque no había de la temática de ella. ¿Y cuál era? Nada. Ay, la mira es pelada. Le dice. Yo una peladita la conocida. Pero, mamá. Ah, es la peor de la mano. Pesa. Primero el nene. Primero el nene, ¿qué? Dele, ahora, dele. Con toda la actitud. Porque hay un montón apoyándola. ¿Qué me gusta? ¿Dónde hay miedo? ¿A ver si va a revertar piñata? No. Dele, hombre. ¿Toma aquí, sí? Dele duro. Si no, dale a Titi. Si no, dale a Titi. ¿Qué es posolada esa mamá ya? Dele, ahora, dele. Están burlando de ella. Están burlando de ella. Están burlando de ella. Están burlando de ella. Duros. Aquelos dulces. ¿Para apajar ustedes? ¿Ah? ¿Para apajar ustedes? Ah, pues si nos permite, sí. ¿Para un par de leñanas o la piñata? ¿Ustedes fueron a burlar? se vinieron a juzgar no y por qué estamos diciendo el grupo de ustedes de afuera están y me voy a hacer el grupo de allá solo dos ahí a las que no invitaron por eso aquí le vinimos a ir a esta porra ahí el arsénico no va a pasar ahí que como queda como fuera la marca que le pegue en la nariz no hombre y no se están pidiendo no pues allá le pueden dar su comida como una peluchita pero mira ellas no la invitaron es una de las primeras que estaban comiendo a ver como le llegó la comida lo que dijeron que ni como se llama allá no se está muriendo de hambre pero al final pues si dicen ellos para que ella se sienta más de normal estamos comiendo la comida de ellas hasta incluso le dieron a probar a chocas creo yo porque si trae un poco de la nace también a chocas le fueron a probar la comida porque no tiene chiste aatan yo no se me levanta la jala dale lejos dale 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 ya 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 Aquí estamos en familia, vamos a disfrutar de los dulces pa! Los dulces son mi familia, pa! Mira burro, mira, pelón, pelón! Tío, todavía tiene va! Otro! Otro niño! Qué pasa, un revolver! Pelón, un pajar de ventaja! Un niño, qué pasa! Caca! Falta una pierna! Este tío! Tío, no te traes! Tío, no te traes! Tío, no te traes! Tío, no te traes! Ya viste a las dos superaños que no es dulce, no más cae! Un juego y más de dos! Aquí, viéndose! ¿Qué ahora sí está contenta? No, no te traes! Ya te habías animado la hora! No te traes! No te traes! Ya te quería ir porque no te traes! Yo es que estaba ahí! No! Ay! No te traes! No te traes! Cuidado! 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 Bueno, se acabó la piñata! Hazla, la cinta! 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 No, no, no! No! Te pasé una piñata porque... Un niño, te traes mentira! A ver, esta! A ver! Para mí! ¡Ve! Tío! Hazla, la cinta! Tío! Con la hambre pues, ¿a qué invita? Ya no la va a botar. ¡Dálele ahí tío! Pégale a la pierna. ¡No, con la mano! ¡Bájelale! ¡Duro, duro! ¡Dale tío, dale! ¡Bajar, duro! ¡Bajar todos los golpes, todas las piernas! ¡Ay, 10, 10! ¡Dale tío, la pasera! ¡Era blanca! ¡Rápido pues! ¿Ya se quiere ir? Sí, ya me quiero ir ya. ¿Ya se quiere ir también usted? ¿Por qué? ¿Ya se quiere ir para acá? ¿Para qué se vuelan? Y mira los tres anas de ajo. Como una familia feliz. El pelado y la pelada. No le vamos a decir a ti si está bien. Porque ella es que se burla nada. Así que yo no le paso a recoger titi.